hola a todos cómo están espero que estén muy bien yo soy sari les doy la bienvenida al canal en esta oportunidad les traigo este maquillaje y ha sido realizado utilizando sólo productos de la marca boge la gran mayoría de estos productos yo misma los he comprado hubo una época en que boge me mandaba algunos productos en realidad eso ya no está pasando la gran mayoría de estos productos también se los he mostrado en mi último vídeo de compras en el centro de lima se los voy a colocar en la parte superior para que si todavía no lo han visto se den una vueltita y ahí también les indico los precios de los productos y dónde los compré espero que el vídeo les guste y vamos a comenzar y ahorita ya tengo el rostro con mi hidratante y lo que voy a hacer como siempre es aplicar una prebase de sombras ahora del sexteto sueño romántico voy a tomar el tono de aquí del medio este tono de aquí y este es el que voy a aplicar como tono de transición luego voy a tomar el trío que les mostré en mi último haul de compras en el centro de lima este es en el tono café suave y voy a tomar el tono marroncito que es este de aquí y es el que voy a aplicar en la parte externa del ojo y esta sombra si tiene caída me ha manchado bastante la parte de abajo voy a volver a difuminar la parte externa ahora voy a volver a tomar el trío y voy a tomar este tono de aquí que es el tono cobre y es el que más me gusta de este trío y primero lo voy a aplicar con la brocha seca a ver qué tal y este lo voy a colocar en una tercera parte del párpado la parte del centro y ahí he hecho un acercamiento primero quiero que vean cuánta caída ha tenido la sombra marrón pero quiero que vean la pigmentación de esta sombra esta sombra está súper pero súper pigmentada la brocha está seca solamente tengo la pre base en esta sombra está buenísima ahora voy a utilizar la misma brocha solamente voy a cambiar de lado y voy a tomar el tono dorado y acá pueden ver de que el tono también tiene buena pigmentación pero en definitiva para mí mi tono favorito de ese trío es el tono que he puesto en el medio el tono naranjita ahora quiero intensificar un poquito el marrón y voy a tomar otro sexteto que este es en el tono smokey y voy a tomar este negro solo un poquitito y también es súper pigmentada esta sombra y difumino regreso al tono que apliqué como tono de transición para seguir difuminando ahora nuevamente de la paleta smokey voy a tomar el tono blanco y eso lo voy a aplicar debajo del hueso de la ceja ahora fuera de cámaras me he limpiado el rostro y voy a hacer las cejas y en este caso voy a utilizar esta pomada de cejas en el tono camel es la primera vez que lo voy a utilizar vamos a ver qué tal y acá está el producto aplicado el producto tiene buena pigmentación he podido aplicarlo súper bien en las cejas corre también súper bien de todas maneras siento que el tono es no es el tono exacto para mí para mi tono de cejas este era el único tono que yo encontré ahora para delinearme voy a utilizar este delineador de ojos en el tono dorado y este es el delineador tienes que darle varias pasaditas para que el delineador se llegue a notar ahora voy a aplicar sombra en la línea de pestañas inferiores voy a volver a tomar el tono cobre y en la parte externa de todas maneras voy a tomar un poquito del marrón para conectarlo con la parte de arriba y como máscara de pestañas voy a utilizar esta también de bogey que es la ultra volumen y esta máscara de pestañas es la que estoy utilizando a diario pero tengo un problema con esta máscara de pestañas y es que siempre me mancho el párpado entonces siempre tengo que poner la cabeza hacia atrás y fuera de cámara ya me apliqué las pestañas y ahora voy a continuar con el rostro y en esta oportunidad voy a utilizar esta base de aquí esta es la base resist que es una base líquida con factor de protección solar del 15 ahora nos prometen de que va a tener una cobertura perfecta y de sensación ligera yo me compré en el tono porcelana espero haber latinado el tono esta base solo tiene 6 tonos y yo estaba en dudas entre este tono de aquí el porcelana y el tono natural pero al momento de hacerle swatch al tono natural sentía que era ya demasiado rosado esta base también tiene su presentación en vidrio lo único que no me gusta de esta base es que no tiene pompita para poder aplicarla no es como esta base de aquí esta base de aquí es la efecto total 6 y esta base es muy pero muy buena esta base si tiene su pompita y como pueden ver la utilizo bastante me gusta muchísimo esta base pero en esta oportunidad voy a probar esta ahora como pueden ver la base no es tan líquida es un poquito espesita entonces el empaque al no tener pompita hace muchísimo más difícil poder retirar el producto de la botellita y aquí está la mitad del rostro con la base si siento que tiene buena cobertura pero no es una cobertura completa como han podido ver yo le he aplicado dos capas también dos capas ligeritas y con respecto a la sensación ligera yo sí siento de que Etenso cumple muy bien la base ahora quizás no se pueda apreciar por la cámara pero yo de todas maneras sí llego a ver algunas manchitas incluso acá tengo un granito y todavía está un poquito rojo ahora voy a pasar al corrector también de la misma línea Resist y en este caso el tono que yo compré es el tono natural y este corrector solo tiene cuatro tonos justo el tono natural era el tono más claro así que voy a ver qué tal ahora este corrector también nos indica de que es de alta cobertura y sensación ligera ahora el corrector si tiene una buena cobertura entonces eso sí está cumpliendo con lo que nos indica la marca de todas maneras acá voy a aplicar un poquito más y también voy a aplicarlo un poquito en este granito que les cuento que me ha salido y esta manchita de aquí no les conté pero la han estado viendo en los últimos vídeos y es que fui a hacerme una limpieza de cutis al sitio donde normalmente me lo realizaba el tema es de que las dos chicas que me atendían ya no están trabajando ahí entonces me lo realicé con la persona que las estaba reemplazando y el problema es que la chica me dejó la cara horrible y yo fui porque en ese momento tenía varios granitos tenía uno aquí, uno por aquí y uno por aquí pero estaban bastante grandes y bastante inflamados y yo fui pero el problema fue de que la señorita me irritó demasiado esas zonas incluso se llegaron a formar costras y eso es lo que han estado viendo en mis últimos vídeos y de esto ya pasó casi tres semanas y como pueden ver también al ser tan blanca yo de todas maneras siempre estas manchitas se quedan por mucho tiempo entonces eso es algo que no me gustó y creo que ya no voy a regresar ahí si ustedes tienen algún sitio que me recomienden para poder hacer limpieza de cutis se los agradecería un montón que me lo dejaran en la sección de comentarios pero eso fue lo que me pasó a mí y ustedes pueden ver en los vídeos en los últimos vídeos que les estoy subiendo que toda esta zona la tenía con heriditas y fue por eso y ahora voy a sellar tanto la base y el corrector con estos polvos antibrillo ahora como bronceador voy a utilizar este producto de aquí voy a utilizar este tono y como rubor también voy a utilizar el otro lado está bien pero bien pigmentado y como iluminador voy a tomar este iluminador en crema este es en el tono chispas de oro ahora no es un iluminador tan potente pero si le deja un bonito efecto a la piel ahora me estaba olvidando de iluminar el lagrimal y también nuevamente voy a tomar el sexteto sueño romántico y voy a utilizar este tono ahora en los labios voy a utilizar este labial de aquí este es un labial de la línea colorísimo que son los labiales líquidos que secan en mate de bogue y este es en el tono capuchino y este es el tono del labial y el labial está súper bonito pero yo de todas maneras quiero aplicar un brillo encima y voy a utilizar el brillo iluminador de efecto unicornio este es en el tono rayo de sol y al ser un tono dorado siento que combina súper bien con el maquillaje y bueno este ha sido el video de hoy espero que les haya gustado bogue tiene productos de muy buena calidad y lo más interesante es que tiene precios bastante económicos con respecto a los productos que he utilizado el día de hoy la base me ha gustado siento que tiene una cobertura entre media completa la marca nos indica que tiene una cobertura perfecta eso no significa que va a ser una cobertura al 100% o una cobertura completa y yo creo que la intención de la marca al decirnos de que tiene cobertura perfecta justo es eso si nos va a llegar a cubrir imperfecciones si nos va a disimular algunas manchitas pero no va a ser una cobertura full ya que de todas maneras siempre estas bases que son de cobertura full o de cobertura completa son un poquito más pesadas la base si tiene una sensación ligera los puntos que no me han gustado de la base es número uno que no tiene dosificador y eso ya se los comenté desde un inicio incluso la base es un poquito espesa no es tan líquida entonces al momento de voltear el pomito para sacar el producto si se demora un poquito en bajar y la base también oxida yo ya me estoy dando cuenta de que si hay una pequeña diferencia entre la zona donde llegué a colocar la base y la zona donde no me puse base eso también tienen que tenerlo en cuenta con respecto al corrector yo siento que tiene una muy buena cobertura de todas maneras siempre tienen que sellarlo con respecto a las sombras las sombras de bogey tienen una muy buena pigmentación el trío que yo compré que es el trío en el tono café suave es un trío súper pero súper bueno de todas maneras tienen que tener también en cuenta de que las sombras de bogey son bastante polvositas sí o sí te vas a manchar el otro producto que recién he estado probando es la pomada de cejas la pomada de cejas funciona bien se puede aplicar súper bien el único problema es el tono yo siento de que es un tono para personas que tienen el cabello un poquito más claro entonces si por ejemplo tú eres un poquito más trigueñita o tus cejas son un poquito más oscuras que las mías este producto no te va a funcionar porque sí se va a notar la diferencia entre la pomada y tus cejas el labial capuchino es un labial en un tono súper pero súper bonito es de esos tonos mate pero sin llegar a ser un tono tan apagado ahora esta línea colorísimo que son los labiales líquidos que secan en mate duran bastante en los labios no son los labiales más duraderos a comparación de otras marcas pero son súper cómodos en los labios y este ha sido el vídeo espero que les haya gustado si ha sido así no se olviden de regalarme un dedito arriba también no se olviden que yo tengo Facebook e Instagram en donde me pueden seguir y si todavía no lo hacen los invito a suscribirse al canal es súper fácil solo le tienen que dar clic al botoncito rojo de abajo que dice suscribir y nosotros nos vemos en un siguiente vídeo chau chau